Y esta canción la hemos llevado a algunos otros países como un estandarte de nuestro sentir Les ha gustado mucho y me alegra eso Esta canción vamos a cantarla esta noche, no no con la voz, sino con el alma Y es un homenaje al amor, a la energía divina Así que esto suena así aquí en San Diego ¡Garbastro! ¡A ver ese grito! No me faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que estamos rellendo Nos falta sangre en las penas para aguantarlo Resentimos Y vaso a Dios en la tierra para la hora de morirnos Donde enterra tanta muerte en esto que hoy tanto vivimos Besame así despacito y alarguemos Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento Y el viento Parece que la mirada de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Besame así despacito y alarguemos ¡Garbastro!